Hola, soy la doctora Elena Martínez, especialista en obstétrica y ginecología de Kaiser Permanente. Con el mundo cambiando rápidamente en respuesta al coronavirus, muchos de ustedes están preocupados por el COVID-19 y por lo que puedan hacer para mantenerse saludables durante el embarazo. El COVID-19 es una enfermedad nueva y la información que se tiene de cómo el virus afecta a las personas embarazadas es limitada. Según la información más reciente del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas embarazadas pueden correr el mayor riesgo de enfermarse gravamente con el COVID-19 en comparación con las personas que no están embarazadas. Además, puede haber un mayor riesgo de resultados adversos en el embarazo, como un parto prematuro, en las personas embarazadas que tienen COVID-19. Aunque si algunos bebés han tenido resultados positivos de coronavirus al poco tiempo de nacer, todavía no se sabe si el virus puede transmitir durante el embarazo o en el parto. Aunque las mujeres embarazadas tienen cambios en sus sistemas inmunológicos que las hacen más propensas a contraer infecciones virales respiratorias, como la gripa, hay pasos proactivos que pueden tomar para proteger su salud. Esto es lo que siempre debe hacer. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Un desinfectante de manos que contenga por lo menos 60% alcohol sirve cuando no tenga acceso a agua y jabón. Evite el contacto con personas enfermas que tengan tos, fiebre o dificultad para respirar. Use una mascarilla de tela en todo momento cuando esté en público, tenga o no tenga síntomas. Manténgase alejada de grupos de personas y mantenga lo más que pueda un distanciamiento social mínimo de 2 metros o 6 pies. Limite las visitas a su hogar. Limpie y desinfecte periódicamente las superficies de alto contacto, como pomos de las puertas, interruptores de la luz y teléfonos. Asegúrese que tenga provisiones importantes y las que usted usa con frecuencia para así limitar las idas a las tiendas y farmacias. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos. Si ese es un hábito suyo, intente ponerse un poco de ajo o limón en las manos para prevenirlo. Tosa o estornude cubriéndose la boca con un pañuelo de papel con la parte interna del codo. Tire el pañuelo de papel a la basura después de usarlo y luego lávese bien las manos. Aunque estos son tiempos inciertos, es importante que usted tome estas precauciones de seguridad para su bienestar y el de su bebé. Tire el Extreme es un hábito visual al municipio. Gracias por ver el video.